qué tal amigos hispanoparlantes otra vez lord jules aquí con otra revisada de nervios verdad y les traigo nada más y nada menos que el autobot rewind the titans return muy bien autobot rewind the titans return es un autobot que ya está a la venta en méxico digo aquí tengo otra figura que me agradó bastante y con presidí comprar dos así la van a encontrar ustedes en el supermercado o en donde la decidan comprar ya está llegando amigos de méxico ustedes paciencia es un empaque muy muy bonito y así viene advertencia los cuatro idiomas y todo eso es un triple changer porque se convierte en rewind en un tanque y un tableta una tableta espía que tiene unos de cada vez una estrupidez pero bueno es una estrupidez porque miren esto es totalmente compatible con blaster estamos de acuerdo todos asienten y digan que sí hay muy bien entonces aquí tiene esto que asemeja un cassette y nos dice que es una tableta entonces no entiende porque aquí tiene yo que es el wallpaper de la tableta porque tiene una señal como de celular la batería el sonido los que tantas payasadas el menú de home y todo es bueno totalmente compatible con blaster de aquí se ve en modo este es el modo tableta más tirado que nada pero bueno aquí tienes un logotipo autoboto vamos a transformarlo en tanque vamos a separar sus bracitos así aquí vamos a tener cuidado aquí está sacamos esto que viene su arma ahí exactamente escondida en el lado del brazo para transformarlo en tanque separamos los brazos la subimos así subimos todo esto forma el brazo hacia atrás esto cabe aquí al lado ahí y le ponemos el cañón que si ustedes ven aquí la pistola tiene esta abertura que va aquí en medio y tenemos un modo tanquecito vamos a acercarnos para ver el modo tanquecito que este modo si me agradó aquí tiene sus llantitas y todo rueda se ve muy bonito es es un modo muy curioso aparte ese creo que le queda mejor que el modo tableta espía que es una preverenda payasada aquí tiene estos postecitos porque ustedes le pueden poner arriba un titan master ahí quedan con él ahí echando un poquitillo de relajo no así de ya vieron y tienen los postecitos para que se agarre y no se caiga no se vayan no se los vayan a tragar ni ni a perder entonces separamos todo esto para transformarlo en rewind sacamos todo esto zafamos sus bracitos ahí está uno dos lo zafamos esto lo abrimos igual los piecitos los separamos de esta manera aquí tiene sus rueditas separamos así nos volteamos hacia enfrente doblamos su pie así que se ve padrísimo esto se dobla el pie así lo bajamos así ponemos aquí vienen ya sus manitas y ustedes van a decir no pues qué pasó con la cabeza bueno abrimos su pecho así y le damos vuelta y vemos esta a mí me encantó verdaderamente ponemos su pistolito aquí aquí tiene otro agujerito para que le pongamos otra arma de los titans por acá por ejemplo pero pues bueno este viene con su pistolita viene aquí y pues estas señoras y señores damas y caballeros tú no eres autobot rewind yo quiero que saquen a crumbon pues para que sean amiguitos y se pierdan el asco y todo eso se ve muy bonito tiene sus ojitos azules tiene un decoradito y muy bonito que tiene un visor a un lado que no se alcanza a ver muy bien ahí se ve como decoradito muy bien trae su logo autobot trae su logo autobot ahí muy bien ahí se alcanza a ver porque enfoca sus pectorales así las llantitas están con pintura plateada se ve bastante bien y es una figura compacta pero llena de detalle muy bonita así se ve de perfil por detrás digo tiene sus horribles huecos pero no le hace digo de alguna manera tenemos que transformarlo en tableta ¿verdad? y es tamaño leyes miren podemos compararlo con Willy y vean ahí pues son amigis ¿no? ¿cómo estás mana? bien mana así se ven padrísimos la verdad a mí me encantaron toda esta línea de Titan Return y aquí tenemos a Rewind autobot Rewind de Transformers Titan Return breve pero concisa, bonita pero segura y nos vemos en la siguiente amigos hasta luego un drives discount creo que no lo siguen no creo que no lo siguen ahora tengo pon clic pon 왔 Gracias.